Hola, buenos días. Soy Xavier Terrado. Soy el jefe de servicio de cirugía pediátrica del Hospital San Joan de Déu y miembro de la Unidad para el Cuidado Integral de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica y a continuación les voy a hablar del tratamiento quirúrgico y qué podemos ofrecer al paciente pediátrico con enfermedad inflamatoria. Lo cierto es que el tratamiento quirúrgico ha pasado de ser la última opción que intentábamos evitar a toda costa a la única opción o alternativa viable en algunos pacientes que realmente puede suponer una mejora en pacientes en que el tratamiento médico ya no da más de sí. En concreto, para la enfermedad de Crohn, como saben ustedes, se trata de una enfermedad crónica que cursa brotes y que puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo. Esto, evidentemente, supone unas limitaciones para la cirugía, dado que la cirugía no va a poder curar la enfermedad de Crohn y, de hecho, no trata la enfermedad de Crohn en sí, sino que trata sus complicaciones. Entonces, ¿qué podemos ofrecer a los pacientes con enfermedad de Crohn? Pues podemos mejorar su calidad de vida. Pacientes que padecen dolor, signos de obstrucción intestinal, distensión abdominal, supuración en la zona perianal. Podemos mejorar su crecimiento y su desarrollo puberal. Pacientes que sufren desnutrición crónica, pacientes con tratamientos con efectos secundarios importantes. Y esto podemos ofrecerlo con cirugías conservadoras, manteniendo, preservando el máximo de intestino posible y hacerlo con cirugías mínimamente invasivas. Cirugía básicamente laparoscópica con accesos pequeños que permitan una recuperación rápida y unas secuelas menos visibles posibles. Básicamente, el tratamiento de la enfermedad de Crohn, como decimos, trata complicaciones y, fundamentalmente, estas tres primeras, que son la obstrucción intestinal, debido a la estrechez, la estenosis que provoca la inflamación repetida de segmentos del intestino, en forma de abscesos, colecciones purulentas, pueden ser intraabdominales, pero con más frecuencia en la zona perianal, la formación de fístulas en esta zona. Respecto a la obstrucción intestinal, esta se puede presentar de forma aguda, en forma de oclusión y esto se manifiesta como dolor, distensión del abdomen, no se tolera la ingesta de alimentos, se producen vómitos y en un primer momento intentamos un tratamiento, un manejo médico con dieta absoluta, colocación de una sonda nasogástica para descomprimir el estómago y los intestinos y, si esto funciona, pues en principio se restablece el tránsito, pero en ocasiones no es suficiente y tenemos que llegar a un procedimiento quirúrgico para aliviar esa obstrucción. La presentación más frecuente es en forma de síntomas obstructivos recurrentes, obstrucción crónica y hay pruebas de imagen que nos pueden ayudar a delimitar dónde está el segmento afecto, qué longitud tiene y también saber si esa zona estrecha presenta actividad inflamatoria y, por lo tanto, un tratamiento médico puede llegar a mejorarlo o si se trata de una zona cicatricial que no va a mejorar con tratamiento médico y que nos indica que el único tratamiento viable va a ser la cirugía. Entonces, como decíamos, la indicación de cirugía será una oclusión aguda refractaria al tratamiento médico, que no ha mejorado con esas medidas médicas que comentábamos, y la enfermedad fibroestenosante, esta forma crónica de estenosis, de cicatriz en un segmento de intestino que da esos síntomas obstructivos recurrentes. Entonces, el tratamiento en ambas es la resección segmentaria, típicamente de la zona hiliofecal, que es la más frecuentemente afectada en la enfermedad de Crohn, o en cualquier segmento del intestino que se vea afectado. Entonces, esto lo hacemos por vía laparoscópica con pequeñas incisiones que permiten una recuperación posoperatoria rápida, una reintroducción de la dieta precoz, una alta temprana y las mínimas secuelas y complicaciones posibles desde el punto de vista quirúrgico, estético, etcétera. En segundo lugar, hablamos de los abscesos, una patología frecuente, formación de colecciones purulentas alrededor del ano, que a veces se autodesbridan, que a veces se abren solas y se producen supuraciones en esta zona y a veces necesitan un tratamiento quirúrgico para dar salida precisamente a estas colecciones. Como secuela pueden dejar los trayectos fistulosos que comunican el recto con la superficie cutánea y que pueden tener mayor o menor complejidad y según esto necesitarán un tratamiento quirúrgico que va desde una simple puesta plano, abrirla para que cicatrice de forma correcta, a tratamientos más complejos en pacientes en que no podemos en cístulas altas, complejas, que no permiten un tratamiento simple porque sencillamente seccionaríamos musculatura esfinteriana que podría comprometer la continencia fecal. Entonces aquí son tratamientos diversos como la técnica de Seton. Y en segundo lugar, hablaremos de la colitis ulcerosa que como saben comparte con la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad crónica y que cursa brotes, pero se diferencia del Crohn en que solo afecta un segmento de intestino, en este caso el colon y el recto. Entonces nuevamente tenemos una limitación para la cirugía, que es que la cirugía supone extirpar este segmento y entonces esto, aparte de las complicaciones quirúrgicas que pueda tener, deja como secuela fundamentalmente no tener colon. ¿Y entonces qué ofrece la cirugía? Pues nuevamente, a diferencia del Crohn, en este caso podemos curar la colitis ulcerosa porque extirpamos toda la zona afectada con esta secuela que comentamos que es carecer de intestino grueso, que tiene una función que evidentemente no puede suplir el resto del intestino, como es la absorción de agua. Pero podemos mejorar mucho la calidad de estos pacientes, pacientes que están de forma crónica con dolor, diarrea, rectorragias muy importantes, que afectan su crecimiento, su desarrollo puberal, pacientes anémicos con necesidad de transfusiones, tratamientos con corticoides que necesitan para mantenerse más o menos sin síntomas y con todos los efectos secundarios de estos tratamientos. Y nuevamente podemos ofrecerlo de forma mínimamente invasiva con abordajes laparoscópicos. Las indicaciones de modo análogo a la enfermedad de Crohn serán urgentes y electivas. La indicación urgente es básicamente tener un cuadro importante, una colitis grave y que sea refractaria todo tratamiento médico. Esto se puede complicar con un cuadro séptico como puede ser el megacolón tóxico o con perforación intestinal o con hemorragias masivas. Y la intervención electiva es el paciente en que el tratamiento médico ha dado todo lo que podía dar y consideramos que ha fracasado porque el paciente se mantiene con manifestaciones clínicas no tolerables o con efectos secundarios muy importantes de esos tratamientos médicos. En la cirugía urgente lo que hacemos es evidentemente extirpar ese intestino grueso, esto se denomina colectomía, es una colectomía total, quitamos todo el intestino grueso y dejamos abocado el intestino delgado a la superficie cutánea. Esto se denomina ideostomía terminal y esto se recoge en las deposiciones en una bolsa que va adherida a la pared y normalmente después de un cuadro importante agudo esto supone un cambio importante en la vida del paciente y esto se mantiene evidentemente de forma temporal hasta intentar reconstruir el tránsito en los meses sucesivos. La forma más frecuente no es aguda sino es la indicación quirúrgica en el paciente en que ha fracasado el tratamiento médico. Ya sea por persistencia o empeoramiento de los síntomas pese a haber instaurado un tratamiento que sea óptimo o porque hay unas complicaciones farmacológicas y que no tengamos ninguna alternativa más eficaz. O en pacientes en que esos tratamientos o esa inflamación crónica supone un retraso de crecimiento y de desarrollo puberal. En este caso lo que hacemos es una cirugía electiva, elegimos en el momento para realizarla y esta cirugía se denomina proctocolectomía restauradora y consiste en tres pasos que se pueden realizar en combinarlos en un mismo acto quirúrgico en dos o en tres. El primer paso es el que veíamos en la cirugía urgente, es extirpar el colon y dejar esta iliostomía terminal, este abocamiento del intestino delgado a la superficie cutánea. El segundo paso es extirpar el recto que queda y sustituir este recto por un neorecto formado con intestino delgado. Se forma un reservorio en forma de J, es el denominado reservorio en J, que se une entonces al ano y sustituye al recto del paciente. En este momento ya no queda intestino grueso y en este caso se puede hacer una iliostomía para proteger derivando el contenido intestinal antes de que llegue a este neorecto para evitar complicaciones y cerrarlo en lo que sería el tercer paso de este procedimiento en que se cierra y en este momento ya las deposiciones empiezan a hacerse por vía anal. Entonces, a modo de resumen, ¿qué puede ofrecer la cirugía al paciente pediátrico con enfermedad inflamatoria intestinal? Pues fundamentalmente, uno, alivio sintomático. Pacientes que, como hemos visto, pueden padecer de forma crónica síntomas muy invalidantes y que afectan seriamente a su calidad de vida. Por lo tanto, podemos mejorar su calidad de vida, podemos mejorar su crecimiento y desarrollo puberal. En el caso de la colitis ulcerosa podemos llegar a curar la enfermedad con la secuela de no tener colon, pero que podemos suplir a través de la creación de este neorecto. Y esto podemos hacerlo de forma conservadora y con abordajes mínimamente invasivos, por lo tanto, minimizando las secuelas quirúrgicas. Esto nos permite que pacientes dependientes de tratamientos pesados, como puede ser la nutrición enteral exclusiva, con una sonda nasogástrica, que en la adolescencia no acaban de crecer, tienen síntomas de forma crónica, distensión abdominal, pues con una resección quirúrgica limitada pasen a hacer rápidamente un brote puberal, mejore evidentemente su situación clínica, crezcan, mejore su situación también psicológica y podamos en definitiva mejorar el tratamiento global del paciente con enfermedad inflamatoria. Muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante para aclarar dudas respecto al tratamiento quirúrgico, temores que a veces se tienen y considerar que el tratamiento quirúrgico forma parte del tratamiento global de la enfermedad inflamatoria intestinal y que en algunos casos es, como decía, la alternativa, la única que podemos ofrecer si realmente queremos mejorar la situación de determinados pacientes. Buenos días.